Todo el mundo va y a veces no llega el camión, ahí es un montón, se acumula. Inclusive vienen otros vehículos, por ejemplo mototaxi, estos arrojan así al frente. Grandes montículos de residuos sólidos se registran día a día en el pasaje a Los Ángeles, ubicado en San Joaquín Viejo. Vecinos manifestaron su molestia ante ello. A su vez, el camión encargado no recogería los desperdicios. Sumado a ello, vecinos y recicladores inescrupulosos desechan sus residuos en este sector. Con esto tenemos años, años tenemos que estar en la basura. Viene gente de afuera, los mismos vecinos a veces botan. El camión de basura viene, lo bueno es que viene acá en la mañana y en la noche. Pero la gente no entiende, sigue sacando la basura, a veces vienen los camiones, los carros, los ticos. Los triciclos. Los triciclos, todos los botan en ese lado. Porque a las 8 o 9 de la mañana está bien limpio, se baja la limpieza. Una persona que trabaja en este lugar comenta que no se estaría dando un horario establecido para el recojo de estos desechos. Y que ahí está, tiene un camioncito donde pasan los jefes. Ahí debería ser con su parlante, es decir, tal hora, vecino, pasaje a su basurita. Entonces ya la gente ya está en mosca con gas hora pendiente para botar su basurita. También manifestaron que en el cruce entre la calle Fernando León de Vivero y Pasaje de Los Ángeles vendrían presentándose accidentes de tránsito de forma constante, ya que no cuentan con un semáforo. Acá hay un cruce muy peligroso. Hace mucho tiempo atrás ya tenemos cruce, ya estamos cansados de ver morir la hija de personas. Gente, niños, señores, abuelos. No hay semáforo, no hay señalización, no hay nada. No hay ni un policía de tránsito. Sí, no hay ni un policía de tránsito. Sin ir más lejos, usted de acá, enfoca usted bien, ubique bien al momento que haga usted edite usted la... Acá al costadito, por ejemplo, toda la pista auxiliar. Usted mire, usted toda la pista auxiliar. O sea, no tenemos ni siquiera pista auxiliar. Los accidentes de todos los días. La mayor parte es por señalización y responsabilidad de la gente. No existe un policía de tránsito. No, 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 no hay, no hay. Nunca lo ha habido. Y yo creo que tampoco se lo va a ver, como está la situación acá en la ciudad. En primer lugar es la basura. En segundo lugar un semáforo allá. Que siempre hay accidentes, casi todo hay accidentes. Pero nada, no nos hacen caso. Se le hace un llamado al personal correspondiente para que tenga una mejor comunicación con los vecinos. Se dé un horario específico y también se le pide a la población tomar conciencia al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!